Tienes nevili a miak tamante para temo cualantis, pero amo miak para temo ikinelize, tijuante igual sekin. Amo miak para tekaquise, itlasto, getutlanes nevili. Amo miak para tekaquise, to teko kisto, no chitizanse, igual no chititlamantiki. María, 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 de pueblo saliste mujer, de las aves canta, de compás del viento, de la gente sabe amar. Todo lo da, que la gente sabe amaría, gente sincera. ¿Qué pasará en los campos que ya nadie quiere sembrar? ¿Qué pasará en la ciudad? ¿Cuántas marías habrá? ¿Qué pasará en los campos que ya nadie quiere sembrar? ¿Qué pasará en la ciudad? ¿Cuántas marías habrá? Mamacita linda, ¿por qué no quieres vivir ahí? Dile a tu gente, ¿por qué vienes a sufrir aquí? Vive María, ¿por qué quién tiene la culpa? Morenita mía, ya tienes que decirlo. Para todas las marías de México Mexicanita Mexicanita De las aves canta, de compás del viento, donde la gente sabe amar y todo lo da, donde la gente sabe amaría, a gente sincera. ¿Qué pasará en los campos que ya nadie quiere sembrar? ¿Qué pasará en la ciudad? ¿Cuántas marías habrá? ¿Qué pasará en los campos que ya nadie quiere sembrar? ¿Qué pasará en la ciudad? ¿Cuántas marías habrá? Mamacita linda, ¿por qué no quieres vivir ahí? Dile a tu gente, ¿por qué vienes a sufrir aquí? Dime María, ¿por qué quién tiene la culpa? Morenita mía, ya tienes que decirlo. ¿Qué pasará en los campos que ya nadie quiere sembrar? ¿Qué pasará en la ciudad? ¿Cuántas marías habrá? ¿Qué pasará en los campos que ya nadie quiere sembrar? ¿Qué pasará en la ciudad? ¿Cuántas marías habrá? Dime María, ¿por qué quién tiene la culpa? Morenita mía, ya tienes que decirlo. Y este es el sabor desde la tierra del medio Para todos los solideros de México ¡Colombia en México! ¡Colombia en México! ¡Que goza, que goza! ¡La tuya! ¡Colombia en México! ¡Colombia en México! ¡Colombia en México! Gracias por ver el video.